Soy Emiliano Murador, concejal por el partido Políticas para la República. Presido el bloque Paraná Futura. Soy de profesión arquitecto. Y desde nuestro espacio político estamos trabajando con honestidad, con transparencia de cara a la gente en generar propuestas y proyectos que le cambien la vida a todos los paranaenses.